¿Qué tal? Saludos desde el Teatro Paris, justo al lado del legendario Hotel Plaza. Aquí hemos venido para la premier de la película Railway Man, que tiene dos grandes atractivos. Primero, es protagonizada por dos ganadores del Oscar y además está basada en una historia real. La película está basada en el libro del mismo nombre, que es la autobiografía de Eric Lomax, un oficial del ejército británico que es torturado en un campo de trabajo japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Décadas después, Lomax se entera de que uno de los militares responsables por su sufrimiento vive aún y decide buscarlo para confrontarlo. Railway Man es una historia de heroísmo, de humanidad y sobre todo del gran poder redentor del amor. La filmación se realizó en Edimburgo, North Berwick y St. Mannance, en el Reino Unido y además en Tailandia y Australia. Por eso le preguntamos al productor Bill Carbishly cuán difícil fue su trabajo en este proyecto. Sí, fue bastante complejo, por eso tenemos tres productores. Tenemos a uno que es australiano, uno de mis coproductores. Y las cosas que grabamos en Australia, él estaba allá, el otro es inglés. Y es en parte a su determinación que pudimos hacer esta película. Él estaba muy llevado por esta película y determinado a que se hiciera, así que hizo muchas de las cosas en Tailandia. Esta película se grabó en Escocia, Tailandia y Australia. Y sí, si la comparo con otras películas, sí fue bastante difícil. Esto es lo que vas a hacer, ¿verdad? Tanroy Ishida trabajó en el pasado con Hiroyuki Sanada en 47 Running. Ahora comparten el mismo personaje en Railway Man. Él piensa que es una película en la que no se emiten juicios. Bueno, no es bueno o malo. Lo que ocurrió, ocurrió. Y fue por la situación y el tiempo en la cual se encontraba esa persona. En algunas situaciones, las personas hacen cosas que no creen que podrían hacer. Así que, sencillamente es así. Algo curioso es que después de la grabación, fui a Los Ángeles para reunirme con él. La almorzamos y estábamos diciendo, sería bueno si algún día tú pudieras ser mi padre y yo tu hijo en la película. Y dos meses después, resulta que esos eran nuestros personajes. Fue una buena coincidencia. Hiroyuki Sanada habló sobre el impacto de lo que aprendió ejecutando este personaje. Sí, cuando leí el guión la primera vez estaba en shock porque no sabía nada sobre esto. Y creo que nadie lo sabe realmente. Por eso me sentía avergonzado como japonés. Pensé que esta película debía hacerse para decirle al mundo y a las futuras generaciones, especialmente a los japoneses. Es una buena oportunidad para reexaminar la historia y pensar, ¿Qué podemos hacer para tener un mejor futuro con la otra cultura? Jeremy Irvin, de Caballo de Guerra, interpreta al joven Eric Lomax en el film. ¿Cómo te conviertes en estos personajes que enfrentan situaciones tan extremas? Es bastante difícil porque esa no es la manera como alguien de mi generación se identifica con esto. Nadie sabe que fue realmente lo que pasó. Así que hay que ir mucho más adelante, ir mucho más allá, perder el peso y entrar en todas estas escenas particulares. Y fue una decisión bastante difícil porque queríamos hacerlo lo más real posible. Y poder reconocerlos personalmente, poder sentirse así, sentir la responsabilidad. Creo que eso es algo que teníamos que hacer para solo poder ver un poco, solo un poquito de lo que pudo haber sido y mostrarlo en pantalla. ¿Y cómo fue la atmósfera entre los actores? Porque es una situación difícil con una temporalidad específica y es necesario que actúes en un ambiente cómodo. Bueno, fue un proceso de inmersión y se quedó conmigo durante mucho tiempo. Me sentí como encantado por él durante bastante tiempo. Creo que todos compartíamos esa visión de que lo que hacíamos era una historia que tenía que ser contada y que no estaba en la conciencia pública. Sabemos mucho de los crímenes de guerra en Europa, pero nada en el Este. Y en esta historia mucha gente murió y es una vida muy vasta y se ha puesto todo como debajo de la alfombra. Así que estábamos haciendo algo que era poco más que una película. Colin Firth ha expresado que este proyecto le llamó la atención pues no ha visto antes un film que hable sobre el efecto a largo plazo del trastorno por estrés postraumático. Todo lo que aprendí, esto es muy específico, no creo que estemos construyendo sabiduría para las personas, no estamos dando soluciones o enviando mensajes específicos, solamente estamos tratando de observar con la verdad, como nos lo dijo la experiencia por un hombre que tuvo relación con ese hombre. Así que, si tuviéramos que crear una historia sobre este tipo de dolor, tratar de hacer creerle a la gente que todo lleva a la reconciliación, eso sería una mentira y sería inapropiado. El hecho de que tenemos la autoridad de la verdad por parte de este hombre significa que es importante y lo bello, las cosas bellas que le encontró en la vida más adelante se las ganó muy duro. Hay una nueva generación que va a estar expuesta a esta historia, una temática que desconocen o que tal vez no les ha interesado y es algo importante que realmente ocurrió, así que el film tiene una misión, enseña algo que se puede aplicar a la realidad de hoy. ¿Cuán importante es esto para ti como artista? Bueno, es muy importante si podemos hacer que funcione, porque tenemos las dificultades prácticas de contar esta historia en poco tiempo y con las limitaciones de la película. La película va a funcionar como una película, pero la historia real es de 70 años, así que por una parte está el libro y hay que hacer trampas, cambiar las cosas, condensar el tiempo, inventar unas cuantas, solo para que funcione como película. Así que todas esas cosas duele tener que hacerlas, pero al mismo tiempo si funciona la película la gente va a querer leer el libro, así que estás trabajando en una base distinta. El libro es más integral, pero va a alcanzar a menos personas que la película, pero lo que es gratificante es que ese libro que fue publicado hace 20 años está de vuelta en la lista de los bestsellers. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz.